Doña Francisca, ¿me ha hecho usted llamar? Sí, adelante, Prudencio. He estado pensando en lo que hablamos esta tarde. Y a pesar de que no me hace ninguna gracia que esa descastada de Julieta ocupe una de mis propiedades, he decidido complacerte. Muchísimas gracias, señora. Sabía que no me decepcionaría. No lances todavía las campanas al vuelo, Prudencio. Tengo mis condiciones. Adelante, señora. Soy todo oídos. En primer lugar, prométeme que jamás sabrá que esa casa me pertenece. Todo se hará a través de una tercera persona que se hará pasar por propietaria legítima de esa vivienda. Eso no será problema. ¿Qué más? También quiero que pague religiosamente sus cuotas. A la más mínima falta la pondré de patitas en la calle. Es lo más justo, sin duda, señora. Pero tenga en cuenta que esa muchacha no ha de ganar muchos cuartos haciendo la colada de la posada. De seguro que no dispondrá de mucho dinero. La cantidad me es indiferente. Tú te encargarás de poner el precio. Solo quiero que sea cumplidor. Lo será, señora. Yo me encargaré. Eso espero. Porque ese tipo de descarriadas suelen decepcionar al más pintado. Confío en que no tengas que sufrirlo en tus propias carnes, Prudencio. Como ya le digo, señora, todo esto lo hago para calmar mi conciencia. A partir de ahí, ella sabrá cómo cuidar de su abuela y pagar el alquiler. Bien, bien. La casa que pensaba ofrecerle es vieja, pero será suficiente para ella si está bien situada. Y si no recuerdo mal, tiene un patio hermoso en el que podrán plantar sus tomates o lo que gusten. Es perfecto, señora. Muchísimo más de lo que ellas esperan. Ya lo imagino, ya. Ahora avisa a Mauricio, por favor, de tratar con el asunto de la finca. Aún no me ha dicho qué casa es, señora. La casa que ocupaba don Federico. Mañana te entregaré las llaves y te daré los datos que correspondan. Muchas gracias, señora. Como ya le digo, se está ganando usted el cielo a marchas forzadas. Buenas, señora. Cierra la puerta, capataz. Acabo de acordar con Prudencio alquilarle a Julieta la casa que ocupaba don Federico. Va a permitir que esa muchacha ocupe una de sus propiedades. Ya lo has oído, Mauricio. Pero por descontado no debes saber en ningún momento que esa casa te pertenece. Quiero que Prudencio se apunte ese tanto a ver si así se deshace de una vez de esos estúpidos remordimientos. Es usted muy generoso. Ya lo sé. Tanto que a veces parezco boba. Otra cosa. Quiero que esta misma noche te pases por allí con un par de tus mejores hombres. Aquí tienes las llaves. ¿Y qué quiere que hagamos allí? Destrozar la vivienda, por supuesto. Quiero que la dejéis para el arrastre. Totalmente inhabitable. No, no entiendo por qué quiere que hagamos tal cosa. Tú nada has de entender, Mauricio. Limírate a cumplir mis órdenes. Ya estás perdiendo el tiempo. Que quede destrozada. Así será.